hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar un brazo digital relleno con nata es espectacular no lleva ni huevo ni harina ni necesidad de horno si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos partimos 350 gramos de galletas maría y la ponemos la picadora si tenéis otro tipo lo podéis utilizar la tapamos a los tres brazos ahora ves la tenemos listas la ponemos en un bol le añadimos 40 gramos de cacao en polvo lo mezclamos bien añadimos 30 gramos de mantequilla fundida pero mezclamos de nuevo añadimos 250 mililitros de leche en varias partes ponemos mezclamos añadimos un poquito mezclamos y así va cogiendo consistencia y ésta va a ser nuestra base ponemos el resto pero mezclamos de nuevo hacemos una bola y la ponemos sobre papel de horno la estiramos mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y dar a mi gusta de esta manera no perdas ninguna receta nueva la cortamos los bordes la reservamos y ahora vamos con el relleno en un bol ponemos 250 mililitros de nata para montar añadimos dos cucharadas de azúcar y la batimos una vez la tenemos montada añadimos 120 gramos de queso crema lo batimos de nuevo perfecto esto lo que estábamos buscando con la lengua pastelera misma cogemos un trozo y lo ponemos sobre la base así montamos bien hasta que las cubrimos toda y ahora vamos a doblarla poco a poco con paciencia cerramos las puntas y lo llevamos al frigorífico durante cuatro horas y si es de un día para otro mucho mejor pasado el tiempo la sacamos del frigorífico y ponemos papel por los lados y así el plato nos ensuciará espolvoreamos cacao en polvo perfecto y ahora vamos a decorarla con muras rojas y con unas ojetas de menta para que dan un toque más profesional Qué bonito de vista Y así queda Y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro Mira, mira, mira Es una delicia Y ahora llega el mejor momento Por lo menos para mí Probarla Qué textura, qué sabor Espectacular Si te ha gustado la receta de hoy Espero que sí Dale a me gusta y suscríbete al canal Con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos Hasta la próxima Chao